Ok compañeros, el día de hoy, para la sesión de hoy, vamos a ver tres temas diferentes. Vamos a trabajar la implementación de una clase base para los Page Objects. Vamos a utilizar también la implementación de un sistema o de una función que nos va a permitir generar reportes XML compatibles con XUnit para presentar reportes de resultados en entornos como integración continua con Jenkins o integración continua con Azure DevOps. Entonces, y vamos a ver como un bonus adicional, una forma particular de inyectar data de prueba a una prueba para hacerla reutilizable. Entonces, para iniciar con el día de hoy, vamos a empezar viendo el tema de la clase Base Test. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo nuestra clase de Angular Homepage que escribimos en ECMAScript 6 para hacer la implementación de métodos genéricos. Entonces, el primer detalle que vamos a ver hoy es para qué es un Base Page. El Base Page se utiliza para hacer la implementación de métodos genéricos que van a interactuar con los Web Elements que estamos definiendo dentro de nuestros Page Objects y que son métodos que van a ser reutilizables a lo largo de todos los Page Objects. Dígase, por ejemplo, tengo mi Homepage de Angular, puedo tener un Page Object destinado a login o un Page Object destinado a creación de usuarios, etc. La idea es que los métodos o las funciones que están dentro de Base Page, sean genéricas y reutilizables para todas las clases de Page Objects. Entonces, básicamente, todas las clases de Page Objects heredarían de Base Page para tener acceso a esos métodos genéricos. Entonces, ¿cómo luce dentro de nuestro Framework esta clase Base Page? Entonces, tomando en cuenta el Framework que hemos ido desarrollando, dentro del paquete de Page Objects vamos a crear un folder que se va a llamar Base Base Page y dentro de Base vamos a tener un script que se va a llamar Base Page. Dentro de ese Base Page vamos a definir una clase base y dentro de esa clase base vamos a definir un conjunto de métodos que nos van a permitir realizar acciones genéricas. Para el día de hoy yo traje dos ejemplos. El primero es forzar a Protractor y al WebDriver.js a que realice un scroll into view de un web element. Esto lo que hace es que si el elemento no está visible o no está dentro del rango de visión de lo que se despliega en la pantalla y hay que hacer un scroll hacia el elemento, se ejecuta un JavaScript pasando como argumento el web element al que queremos hacer scroll y ejecutamos el JavaScript scroll into view utilizando el JavaScript execute script de Protractor. Esta funcionalidad, execute script, es una funcionalidad genérica de WebDriver en general. Está disponible para todas las variantes de WebDriver y para Protractor también. Entonces, esto nos permite a nosotros ejecutar JavaScript de una forma particular para hacer algunas acciones que WebDriver o que Protractor en sí no pueden realizar o tienen ciertos problemas para realizar en algunos browsers. Entonces, volviendo al tema de BasePage, como este MoveToElement va a ser un método que se va a utilizar no solo en Home, sino en varios otros PageObjects. Este método no se implementa dentro del PageObject normal, dentro del PageObject, por ejemplo, de Angular HomePage, sino que se implementaría en BasePage para poder heredar esa funcionalidad dentro de todos nuestros PageObjects. De igual forma, por ejemplo, existe la situación en algunos casos de que el WebElement.getText no funciona para algunos tipos de elementos o para algunos tipos de navegadores, como por ejemplo Internet Explorer. Entonces, una forma de crear una alternativa para el WebElement.getText es obtener el texto por medio de un atributo JavaScript. En este caso, podemos utilizar prácticamente cualquier atributo. Yo les voy a ejemplificar la utilización de este método con obtener el TextContent de un WebElement. Entonces, básicamente esta sería nuestra estructura de un BasePage. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? El primero MoveToElement es, o sea, cuando uno extiende de la clase base, es el primero que se ejecuta. Los métodos se van a ejecutar conforme usted los necesite. Cuando usted extiende de la clase, al extender de la clase base, usted va a tener todas las características que están contenidas dentro de la clase base en cualquiera de sus PageObjects. Entonces, si usted necesita, por ejemplo, mover la vista de su prueba hacia un WebElement para después hacer una acción sobre ese WebElement, usted puede llamar a MoveToElement y después hacer la acción que necesita realizar. Pero estos métodos no se estarían ejecutando ellos al momento de hacer la herencia. Ah, ya es que creía que era como algo así como el constructor liso Francisco Gracia, ya entendí. Excelente. ¿En la línea número 9? 8. ¿Aquí? Sí. Ok. Simón, ¿escuchaste la pregunta, Ana? No, está muy lejos. Ok, la pregunta, Ana, es la siguiente. ¿Qué nos retorna GetAttributeForElement? Propiamente el método, correcto. Ok. Dentro de un objeto o un WebElement, hay un montón de características que nosotros podemos utilizar para interactuar con ese WebElement. Por ejemplo, vamos a ir un momento a la página de Angular y voy a inspeccionar este botón o este link para hacer un ejemplo. Entonces, dentro de este botón, utilizando el Developer Tools de Chrome, si yo voy a la consola, vamos a programar un poquito aquí en la consola. Ahora, si yo utilizo el signo $0, esto me va a referenciar a mí el WebElement que yo estoy inspeccionando dentro de los elements del DOM. Ok. Cada elemento tiene un conjunto de características. Por ejemplo, este tag, que es un link, que se representa por una A, tiene un href, que es el URL hacia el cual nos va a dirigir el link. Tiene un target, tiene una clase y dentro de ese elemento hay texto. Ok. Entonces, normalmente nosotros, para obtener el texto de un WebElement en Protractor o en WebDriver en general, utilizaríamos algo como... Algo como esto. Ok. Usaríamos el elemento web, que está representado por signo $0, .getText. Y eso en teoría nos va a retornar el texto. ¿Qué pasa? En algunos casos, Protractor intenta interactuar con un browser, con un WebElement, y ese WebElement tiene texto, pero retorna vacío. Eso sucede mucho con Internet Explorer particularmente. Entonces, getAttribute. Vamos a ir un momento de vuelta al código. GetAttribute nos permite obtener el valor de un atributo específico para cada uno de los WebElements. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el texto de este link de una forma diferente, puedo utilizar Text. Text, si ven, se imprime ahí en la terminal, o puedo utilizar TextContent. Y eso me va a imprimir en mi terminal el contenido del texto basado en el atributo Text del elemento web. Entonces, estas dos son dos alternativas que yo tengo aparte del GetText regular que tenemos en WebDrivers. Entonces, esto es, entre comillas, sería JavaScript. ¿Ok? Pero yo puedo hacer una implementación de eso dentro de Protractor utilizando una clase base. ¿Ves? Entonces, en ese caso, yo lo que haría es, en el parámetro L, estaría enviando el elemento web, lo que está ejemplificado por un signo de $0 en la terminal del browser. Y en el parámetro Attribute, estaría enviando, por ejemplo, Text o TextContent. Entonces, el código lo que haría en la línea nueva es, básicamente, tomar el elemento y obtener el atributo por medio del método GetAttribute de WebElement. Y yo le envío por parámetro el atributo que yo quiero obtener de ese WebElement. En este caso, sería el texto o el TextContent. ¿Ok? Ah, bueno, pero esas funciones, qué pena, esas funciones se hacen, por ejemplo, cuando un explorador no soporta un método, pues un método de un objeto, ¿cierto? Correcto. Ah, ya. Sí, porque es que me imagino que también puede haber algún objeto del DOM que es más complejo. Entonces, para obtener el texto no lo hace tan simple como GetText, ¿cierto? Toca hacer como algo más complejo para buscar en el DOM. En realidad, no se complicaría tanto porque nosotros estamos, por ejemplo, seleccionando el WebElement por medio de un ID, etcétera, etcétera. O sea, digamos, para dar un ejemplo un poco más concreto, si yo voy de vuelta a mi prueba, vamos a utilizar la prueba que tiene esta prueba específicamente, que ya tiene PageObjects. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo, estoy yendo a la página de Angular y estoy haciendo un GetTextForm ToDoElement. O sea, estoy obteniendo el elemento del ToDoList con índice 2. ¿Ok? En este método, yo estoy específicamente obteniendo el texto del WebElement que yo estoy obteniendo por medio de esta sección de código. ¿Ok? Entonces, en el caso de nosotros, en lugar de utilizar este GetText, yo lo que haría es enviar por parámetro este elemento. O sea, yo ya localicé el WebElement, se lo envío a mi método y le digo, por favor, retórneme el texto que contiene ese elemento. Entonces, en ese momento, yo estoy ya posicionado en el WebElement que yo necesito para obtener el texto. Entonces, esos WebElements los podemos seleccionar como clases por medio de estos Locators, byModel, byCSS, byRepeater, byID, byExpat. Hay varios localizadores que nos van a permitir hacer target de ese elemento en específico que necesitamos para después obtener el texto. No sé si eso responde a su pregunta, Simon. Sí. Oye, otra preguntita. Hay casos, por ejemplo, en que ya no es, por ejemplo, en el caso más normal que Internet Explorer no soporte algo. Entonces, a uno le toca, por ejemplo, hacer un test case aparte como para todos los exploradores y otro específicamente para Internet Explorer. ¿O cada test case debe ser tan genérico que todos los exploradores lo deben correr o qué? Es la segunda opción. Todos los tests deben ser lo suficientemente genéricos para que se ejecuten de forma confiable en todos los browsers que se están soportando en el proceso de testing. Por eso es que se utiliza este tipo de estructura. Bien, bien. Y de ahí el tema de que se agrega siempre complejidad cuando se está soportando Internet Explorer. Internet Explorer tiende a fallar mucho. Entonces, hay que hacer muchos tweaks o muchos cambios. Por ejemplo, como este de utilizar el Get Attribute. En muchísimos casos, en Firefox, en Chrome y en Microsoft Edge, funciona el Get Text. Pero en Internet Explorer, para algunos atributos, digo, para algunos Web Elements no funciona correctamente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Para nosotros poder hacer que nuestra prueba sea genérica, tenemos que sustituir la utilización del Get Text, que funciona en 3 de 4 browsers, por Get Attribute for Element, que funciona para los 4 browsers en ese caso. Más o menos por ahí iría el tema de cómo hacer ese, cómo abarcar ese tema de una forma más genérica. Siempre es recomendable, ¿verdad? Utilizar Get Text en todos los elementos web a los que necesitemos obtener texto para evitar, para utilizar la mayor cantidad de comportamiento normal de Protractor o de Word Driver. Si por algún motivo, como el motivo de Internet Explorer, no nos funciona, entonces recorrimos a este tipo de implementación alternativa. Ok. Excelente, muy buena pregunta, Simon. Muchas gracias. ¿Todo claro de momento? Sí. Ok. Entonces, en ese caso, vamos a hacer un ejemplo de la utilización de un método que tenemos dentro de BasePage, dentro de la implementación de nuestras pruebas. Ok. Entonces, para el ejemplo de hoy, vamos a utilizar el Get Attribute from Element. Para utilizar el mismo paso de la prueba en donde estamos yendo a la lista de Todo y estamos yendo al elemento con índice 2 y obteniendo el texto de ese elemento. Con este ejemplo, vamos a ver que utilizar Get Text o utilizar este Get Attribute from Element va a ser exactamente el mismo comportamiento. Ok. Entonces, para hacer la implementación, o la utilización, perdón, de los métodos de BasePage en la clase PageObject de Angular, vamos a ir, vamos a cerrar esta que es la ECMAScript 5, vamos a abrir esta otra. Vamos a importar. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo. Ok. O importar la clase. Entonces, en este caso, vamos a hacer un import regular, normal, común y corriente, como siempre lo hemos hecho, de Base, eh, slash BasePage, que es el que contiene nuestra clase, eh, BasePage. Y aquí vamos a extender. BasePage. Entonces, en este caso, estamos, eh, extendiendo, eh, de BasePage todas las características que están contenidas dentro de BasePage a nuestra clase Angular HomePage S6. Ahora, aquí estamos indicando que vamos a extender de BasePage. Esta aclaración que voy a hacer, orientada a una de las preguntas que hizo Simon al inicio, sobre el tema del constructor. Eh, una vez que nosotros estamos heredando de una clase, nosotros tenemos que utilizar dentro del constructor de nuestra clase hija, super. ¿Sí? De esa forma, nuestra clase hija va a utilizar dentro de su constructor, las, eh, el constructor de la clase padre. Si no tiene constructor de la clase padre, pues entonces continúa con su proceso de construcción de, dentro del constructor de la clase hija. Y, si tuviera características, entonces básicamente hace la construcción de los elementos de la clase padre y después la construcción de los elementos de la clase hija. ¿Ok? Entonces. ¿Ajá? ¿Es obligatorio tener ese BasePage en todo el proyecto? No, no es obligatorio. La pregunta es si es obligatorio tener BasePage en todos los proyectos. No es obligatorio, es una buena práctica. ¿Por qué? El objetivo principal de PageObject es la reutilización de código y la elegibilidad de la prueba. Si nosotros duplicamos código dentro de PageObject, por ejemplo, yo necesito, eh, en este caso específico, vamos a buscar el click, en este click, por ejemplo, yo necesito, ese, este botón, add, no está visible en la página porque está en el final de la página y yo necesito darle click a ese elemento. Entonces, yo implemento un MoveToElement. ¿Ok? Yo podría perfectamente tomar este código que está aquí, copiarlo, venir aquí a la prueba, perdón, al PageObject, venir aquí, hacer esto y sustituir a esta parte por this.add. ¿Ok? Podemos hacer esto, punto, ah, así está bien, punto, ok. Entonces, yo puedo hacer esto dentro de mi método click y resulta y sucede que yo tengo otro botón que se va a llamar add2, digamos, y necesita hacer un scrolling to view otra vez. Entonces, yo pongo mi código dentro de ese otro método de PageObject. Entonces, ahí estoy, si ves, estoy duplicando la línea 40 y la 45 son idénticas. La única diferencia va a ser que en la línea 40 tengo add y en la 45 tengo add2. ¿Ves? Entonces, no es obligatorio. Pero sí es una buena práctica. Para acciones genéricas nada más. ¿Ves? En ese caso, por ejemplo, y vamos a hacer la utilización del MoogToElement. Si yo tengo, por ejemplo, mi clase. Y tengo la herencia a BaseSpace. Yo ya no tengo que utilizar la línea, vamos a dejar las líneas. Yo ya no tengo que utilizar mi línea 40 aquí. Ni mi línea 45 aquí. Sino que lo que tendría que hacer es básicamente un this. MoveToElement, le mando el elemento, punto clic. ¿Ves? Y aquí, haría lo mismo. This.MoveToElement, envío el elemento al cual me voy a mover, al cual voy a hacer scrolling to view. Y después hago un punto clic. ¿Qué me permite a mí hacer este punto clic en ese momento? Que mi método, MoveToElement, está haciendo un scrolling to view a nivel de JavaScript. Y después está retornando el elemento con el cual está trabajando. Entonces, tengo una misma línea. Yo puedo volver aquí. Y hacer un clic. ¿Ok? ¿Qué pasa si por algún motivo de la existencia del planeta, la gente de JavaScript decide cambiar la implementación de scrolling to view? Y ahora ya no se va a llamar scrolling to view, sino se va a llamar scroll to element, por ejemplo. Se va a llamar algo así como... ¿Cómo se puede cambiar el base space? Exactamente. Se cambia en el base space. Entonces, yo ya no tendría que venir a mantener la línea 40 y la línea 45, sino que simplemente le daría clic a MoveToElement. Y cambiaría mi código aquí. Y entonces ya este cambio afectaría directamente a todas las implementaciones que yo tengo de ese método. Entonces, por eso es que no es una regla estricta, pero es una muy buena práctica. ¿Alguna duda de momento con eso? No. Exactamente. O bueno, no es una regla estricta. El scroll into view que es como... Sí, la pregunta de Ana, para los que están online, es ¿cuál es el propósito exactamente de scrolling to view? Bueno, scroll into view va a ser una acción de mover a la página web. Va a ser un scroll, o sea, va a mover la vista de la página hacia el elemento en su posición actual. Entonces, si vamos aquí a este ejemplo, por ejemplo, yo puedo tener este try the new angular aquí abajo, aquí arriba, por ejemplo, cuando me cargo la página. Entonces, ¿qué pasa? WebDriver en este momento no va a ser capaz de localizar ese web element porque no está dentro de la vista. Al momento de yo hacer la ejecución de un scroll into view, la acción que el browser va a realizar va a ser esta. Se va a ver exactamente así. ¿Sí? Entonces, cuando él ejecuta el scroll into view, hace esto. ¿Sí? Entonces, él me pone el foco de visión en el elemento que yo necesito. Hay muchísimas otras utilidades para base page. Por ejemplo, la implementación de un wait for element present, que son esperas explícitas, dinámicas. Wait for element to be visible. Wait for element to be clickable. Que eso se utiliza muchísimo. Nosotros lo utilizamos muchísimo, de hecho, en el proyecto de Amadeus. Entonces, todas esas implementaciones que son genéricas, irían a caer dentro de base page para poder utilizarlas alrededor de todos los page objects. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. Ok. Entonces, vamos a hacer, vamos a ejemplificar la utilización del getText. Vamos a eliminar esta línea, la línea 22. Ya importamos nuestro módulo. Ya utilizamos super dentro de nuestro constructor. Entonces, en teoría, como vimos anteriormente en esta sección de aquí, ya vamos a tener acceso a los métodos que están implementados dentro de nuestro base page. Voy a dejar ese move to element por ahí. No va a afectar en nada. Entonces, nuestra implementación de un getText con el getAttributeForElement se vería de la siguiente forma. Creo mi variable que va a contener el resultado de la ejecución. Utilizo await porque en este caso yo estoy utilizando async en mi método getAttributeForElement porque se está interactuando con un elemento y eso devuelve una promesa. Entonces, utilizo el await y hago la llamada del método por medio de this.getAttributeForElement. Aquí envío el elemento al cual yo quiero obtenerle el atributo. En este caso va a ser este elemento específicamente. Y después le digo, devuélvame el textContent. ¿Ok? Entonces, mi método va a ir. Va a recibir dentro de este método. Él va a ser el elemento que está en la lista todo en el índice 2. y atribute va a ser el textContent. ¿Ok? Si vemos, es básicamente lo mismo. Todo trabaja en una sola línea. Lo que estamos obteniendo es texto. ¿Ok? Si yo ejecuto la prueba. Voy a levantar aquí la terminal un poco para que se vea más. Si yo ejecuto mi prueba. Ella debería de pasar a pesar de que hicimos el cambio sobre la línea 22. Entonces, si vemos, se está haciendo todas las ejecuciones. Se está moviendo todo perfectamente bien. Y parece que tenemos un fallo. Ok. Vamos a eliminarlo del WebElement. Vamos a quitar un momento lo del ScrollingToView. Porque ese elemento no necesita eso. Tenía que omitir un par de pruebas más. Y si vemos, en este caso, todas las pruebas fallaron. Fallaron, perdón. Pasaron. Tenemos un montón de puntitos verdes por acá. Esta parte de aquí, ignoreland, es del siguiente ejemplo que viene. Pero si ven, nosotros hicimos la ejecución de la prueba. Inclusive vamos a hacer lo siguiente. Esta prueba está aquí. Este es el paso que va a utilizar la prueba. Y vamos a comentar. Vamos a sacar de la ejecución esta prueba. Y vamos a sacar de la ejecución esta prueba. Vamos a dejar solo la de PageObject. Y vamos a ver si podemos hacer el debugging. Ah, pero se me olvidó quitar el otro browser de aquí. Vamos a eliminar Firefox. Ok, vamos a intentar hacer esto más visible. En este caso, tenemos el método GetAttributeByText. Vamos a poner un breakpoint aquí. Perdón, terminé la ejecución. Listo. Ok, aquí estamos dentro del GetAttributeByText. Digo, GetAttributeForElement. Entonces, si vemos aquí en el Attribute, estamos obteniendo el TextContent, o sea, el parámetro por el cual vamos a buscar el atributo. Y aquí estamos obteniendo, si ven, un objeto de tipo ElementFinder, que es la representación de nuestro WebElement, que está posicionado dentro del TodoList en la posición 2. Ok, si yo realizo la acción de GetAttribute del elemento, por el atributo que yo recibí por parámetro, que es TextContent. Voy a obtener dentro de mi Value, este texto que vemos en pantalla. Entonces, si yo expando aquí un poquitico, vamos a ver qué Value es todo este texto que está aquí, que dice WriteFirstProtractorTest. Ok. Entonces, yo lo que hago aquí es una verificación de que mi texto no venga limpio ni venga nulo. Si viene limpio, si viene nulo, entonces retorno nulo. Si no, entonces hago un Value.trim y hago un retorno de ese texto. Y básicamente eso finaliza la prueba. Entonces, si ven, por medio del, vamos a hacer esto más grande. Por medio del GetAttributeFromElement, nosotros podemos obtener el texto de ese elemento. Ok. No sé si tienen alguna duda de momento ahorita. No. Ok. Entonces, básicamente eso es la implementación de un BasePage, ejemplificado rápidamente, para un proyecto de automatización web. De nuevo, haciendo un pequeño resumen, BasePage va a contener todos los métodos genéricos que no podemos utilizar, que podemos reutilizar dentro de los PageObject. Ahora, hay otros patrones de diseño que nos permiten hacer lo que hace BasePage. Como por ejemplo, el BootStyleTest. BootStyleTest lo que hace es tomar el WebDriver, meterlo en una clase, y crear nuevas características para ese driver, con base en las características existentes. Con Protractor es un poquillo más complicado de hacer una implementación de BootStyleTest, porque la variable Browser y la variable Element están globales por allá. Entonces, no hay una forma en la que yo pueda forzar a una persona que está haciendo automatización a utilizar siempre mi BootStyleTest, o mi Boot del driver que yo estoy desarrollando, sino que va a existir la posibilidad de que una persona utilice directamente Browser. En frameworks más orientados a objetos, y por ejemplo, WebDriver o Selenium con Java o Selenium con C Sharp, yo puedo encapsular mi Driver dentro de una clase, que se va a llamar Boot, o BootDriver, por ejemplo, y vamos a utilizar siempre en todo momento instancias de esa clase y no instancias directamente del WebDriver. En este caso es un poco más complejo hacer la abstracción, entonces lo que hacemos es utilizar un base page para hacer esa simulación de cambios dentro de las acciones o agregar nuevas funcionalidades a Protractor. No, no, de hecho es que vamos a, le voy a mostrar rápidamente cómo trabajo esa parte. Este es base page de Amadeus, de Subscription General Page. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos los atributos, por ejemplo, segmentados por sección. Si ves, tenemos Billing Contact Info, tenemos Technical Contact Info, y tenemos Administrative Contact Info. ¿Ok? Cada uno de esos WebElements tienen un ID específico para ese WebElement. Entonces, ¿qué hago yo? Yo construyo, dentro de este método, eso es para ver si son visibles, voy a hacer este pequeñito. Yo construyo dentro de este método toda la estructura de General Page como un objeto JSON. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el GetText falla muchísimo en Internet Explorer, nosotros estamos soportando Internet Explorer. Entonces, para esos métodos que usted me indica, por ejemplo, para la sección de Technical Contact Info, yo estoy haciendo un GetAttributeForElement de este elemento, by value. Value es otro atributo que me permite obtener el texto de ese WebElement. ¿Ves? Y de esa forma, utilizo, reutilizo el método GetAttribute montones de veces, como puede ver aquí, para prácticamente todos los elementos que están dentro de esa página web. Entonces, yo no tuve que reescribir un montón de veces este código que está contenido aquí. Si no, perdón, este código de aquí. No tuve que reescribir este código un montón de veces, sino que nada más lo llamé un montón de veces. Entonces, ese es más o menos el ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros en Amadeus. vamos a ir de vuelta al código de la clase. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda con BasePage? Todo clarísimo. Excelente. Entonces, marcamos este como listo. Para la parte de reportes, esto va a ser bastante rápido en realidad. No tiene muchísima complejidad. Simplemente, dentro de nuestro archivo de configuración, aquí en el config.js, dentro del objeto de configuración, existe una propiedad que se llama OnPrepare. OnPrepare se va a ejecutar siempre, siempre, siempre antes de la ejecución de un Spectre, o sea, de un suite de pruebas. ¿Sí? Entonces, lo que está contenido dentro de OnPrepare se va a ejecutar siempre, sí o sí, antes de la ejecución de un suite. Dentro de ese método, dentro de esa propiedad, por ejemplo, perdón, yo estoy asignando una función asíncrona que me va a permitir a mí maximizar el browser y me va a crear un objeto de tipo Jasmine Reporters. Este Jasmine Reporters es un módulo de Node.js que fue diseñado para Jasmine, que es el framework que estamos utilizando para test, para la estructura de prueba al código, para generar reportes XML. Entonces, básicamente, yo estoy creando una nueva instancia del Jasmine Reporters aquí y estoy creando dentro de la ejecución del browser una función que me va a permitir a mí capturar el nombre del browser y me va a crear una instancia nueva de un JUnit XML Reporters. Ese XML Reporters yo básicamente lo que voy a hacer es asignarle un path donde quiero que guarde mi resultado. Yo le estoy agregando un timestamp para crear diferentes carpetas conforme se van haciendo las ejecuciones y estoy construyendo el nombre del archivo con base en el browser que se está ejecutando más XML Output. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente yo creo mi reporte y ese reporte yo lo agrego o ese objeto de reporte con ese conjunto de características yo lo agrego a mi jasmine.getm que lo que va a hacer es modificar mi comportamiento de jasmine para que no solo haga la ejecución de la prueba sino que agregue la utilización de un reporte. Este código yo se los voy a dejar disponible al final del curso. Entonces, si quieren hacer la implementación de esto pues la pueden hacer. Al momento de ejecución de la prueba voy a reducir esto aquí un poquito y voy a borrar estos dos. Ok. Yo tengo esta carpeta de tres results. Al momento de la ejecución de mi prueba si yo voy a la terminal y hago la ejecución en este caso yo solo tengo una prueba si ven tengo una prueba en verde y tengo tres asteriscos amarillos que indican que yo omití las otras pruebas. Ok. Entonces, en este caso voy a tener dentro de mi test result que raro ¿por qué no me deja expander? No sé por qué no me deja expander que extraño. Vamos a ver si por aquí lo puedo ver. No creo el test result eso es muy extraño. Vamos a descomentar todas las pruebas. Ya vi por qué fue. Es que se está guardando dentro de la carpeta de Procter Actor Config. Ok. Vamos a esperar a que la ejecución termine. Si ven aquí se van creando todos los reportes de resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un reporte de resultados de Chrome y voy a borrar todos estos resultados para tener los últimos resultados. Ahora sí, vamos a hacer la ejecución de nuevo. Ahí disculpas por la confusión. Si ven, ya se creó una carpeta. Ya se creó la segunda carpeta. Cada una de estas carpetas va a almacenar el resultado de la ejecución de la prueba para un browser en específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el resultado de Chrome. Si yo vengo y abro este archivo, voy a ver que Chrome ejecutó una, dos, tres, cuatro pruebas. Y esas pruebas tuvieron un resultado exitoso. En este caso, aquí arriba podemos ver que se ejecutó en localhost. El total de tiempo de ejecución fue de 9 segundos. No existieron errores, se ejecutaron cuatro pruebas y no se omitió ninguna. Si yo voy a mi prueba, por ejemplo, y omito esta prueba de aquí, y omito esta otra prueba de aquí, y hago una nueva ejecución, de hecho, que voy a borrar nuevamente los resultados para poder ver cuándo se están creando las carpetas. si hago una nueva ejecución, voy a obtener que se omitieron tres pruebas y se ejecutó una prueba. Entonces, si vemos aquí a la izquierda, ya tenemos los resultados de las pruebas, ya tenemos la ejecución de Chrome y particularmente no dice que hizo skip, eso es bastante curioso, aquí está, exactamente, en la línea número tres, podemos ver que la ejecución se realiza en local host, que el tiempo de ejecución fue cuatro segundos esta vez, no nueve, y que se ejecutaron cuatro pruebas en total, pero tres se omitieron y no hubieron fallos en las pruebas, ok, entonces, si vemos aquí, tenemos la ejecución de esta prueba que duró 0.01 segundos y la prueba, la ejecución de esta prueba que fue cuando el browser se inició de primero que duró cuatro segundos, si vemos la ejecución de la tercera y de la cuarta prueba nos indica que la y de la quinta prueba nos indica que la ejecución fue temporalmente deshabilitada por medio de un éxito, entonces este reporte de resultado que se ve así en xml esto lo podemos tomar con un test result por ejemplo de Azure DevOps o lo podemos tomar por medio de un ex unit result reporter de Jenkins y exponerlo con gráficos y exponerlo de una forma más visible no con protractor no lo he hecho lo he hecho con web driver en general si sé que existe una forma de hacerlo pero todavía no lo he implementado pero si se puede hacer entonces este es específicamente para el reporte de resultados de integración continua de esa forma se sabe cuál prueba está fallando y cuál prueba está pasando cuánto tiempo está durando cada prueba y las métricas de cuántas pruebas están pasando y fallando por ejecución ok alguna pregunta con reporte de resultados si de hecho que este reporte lo podemos ver aquí vamos vamos a ver si lo puedo mover aquí vamos a ver Vamos a Firefox. And now. Open file. Consider it. Config protractor. Sí. Así se ve en un browser sin el plugin de darle formato. Yo ahorita no tengo un plugin para darle formato instalado en mi browser. Entonces no se ve de una forma muy bonita. Lo más que podemos ver es básicamente, por ejemplo, reducir las ejecuciones de la prueba, reducir el suite. Y extender un poquito, verlo más de esta forma. Para la próxima clase les puedo traer un tool que nos permita hacer la visualización más estructurada, a jamás gráfica del report, como para tener un ejemplo. Hay visualizadores que eran en internet también, pero no me he puesto a revisar ninguno. Yo normalmente reviso todo el output de resultados desde línea de comandos. Entonces, y ahorita nosotros no tenemos la posibilidad de ejecutar las pruebas de amadeus en integración continua, porque estamos esperando que nos asignen una máquina de ejecución. Entonces, estamos con ese detalle por ahí. Como ya son las 4 de la tarde, entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, hasta el reporte de resultados. Y nos queda pendiente la inyección de test data para la última clase. Solo un detalle aclaratorio, la última clase va a ser el día lunes, bueno, esta tentativa para ser el día lunes a las 3 de la tarde. Sin embargo, yo tengo que asistir al médico el lunes en la tarde. Y dependiendo de si me tienen que realizar algún procedimiento, pues entonces no estaríamos teniendo clase el lunes, sino el miércoles. Entonces, yo los voy a estar notificando si vamos a tener la última clase el día lunes o si vamos a tener la última clase el día miércoles. Antes de cerrar, alguna duda que tengan, algún comentario o alguna inquietud. Puede ser directamente de lo que vimos hoy, puede ser relacionada a temas que vimos de otras clases. Por ejemplo, en mi caso, Francisco, todavía tengo ese problemita ejecutando. Pero no, dale, yo creo que eso lo podemos ver aquí, pues, aparte. Ok. Por mi caso, de la clase de hoy, no. Muchas gracias. Excelente. Ok. Ok. Creo que cuando comenzamos, ¿crees que podríamos haber un ejemplo de una función de Amadeo y otra vez? Ajá. No. No, el tema, el tema con la, vamos a ver. No, no, el tema con la ejemplificación de Amadeo se iba a realizar para extender un poco más el curso y ver casos más complejos. Sin embargo, han habido ciertos algunos problemas con las personas que realicen la tarea y con asistencia y todo eso. Y para hacer la implementación de un código que nos permita hacer ejercicios sobre Amadeo requiere una cierta consideración de tiempo extra, aparte de la planeación del curso, por parte de mi persona. Entonces, lo que vamos a hacer es que para las personas que están directamente relacionadas con Amadeo, vamos a hacer ejemplos con Amadeo, pero eso ya va a ser completamente fuera del curso. El curso va a ser, va a llegar hasta aquí, van a ver esos basics y las personas que tengan preguntas sobre implementación de Protractor para sus proyectos en específico, pueden venir y hacer las preguntas que tengan y yo con mucho gusto les voy a ayudar a hacer implementaciones propias para sus proyectos, pero ya no voy a tomar Amadeo como target. Y si, por ejemplo, yo te digo, en un red, ¿qué me gustaría, por ejemplo, con la página de inscripción, la TTC, la TTC, la TTC, la TTC? No hay ningún problema. De hecho, que el código que nosotros hemos construido hasta el día de hoy es 90% idéntico al código que ya existe dentro de Subscription General Page, a nivel estructural. O sea, toda la estructura de clases, toda la estructura de definición de objetos, toda la interacción con objetos. De hecho, que si ves, por ejemplo, aquí en este caso, este es el proyecto de Amadeo. Este método, GetAttributeFromElement, es exactamente el mismo código que está dentro de esta clase de BasePage, que está por, ¿qué se me hizo? Este método, que está aquí. Y este MoveToElement es exactamente el mismo código que está en el MoveToElement de Amadeo. Inclusive, por ejemplo, a nivel de estructura de clases, lo que es la implementación de PageObjects es exactamente igual. ¿Ves? Hay algunos detalles muy particulares del proyecto, como ese objeto JSON que les mostré yo antes, que es gigantesco. Ese sí, no hemos visto ese tipo de implementaciones aquí, pero ese yo se lo puedo explicar aparte. Si usted quiere hacer la implementación de esa forma, o puede hacer la implementación de otra forma. De hecho, que, si quiere, podemos hacer una comparación súper rápida de los proyectos a nivel de estructura. Por ejemplo, nosotros tenemos una carpeta que se llama Tests, que es donde se están guardando todas las pruebas. Tenemos una carpeta, esta de TestResult, la voy a eliminar de aquí. Tenemos una carpeta de PageObjects. Tenemos nuestros módulos de Node. Y tenemos una carpeta de Config, en donde tenemos almacenado las configuraciones de los drivers. Ok, y tenemos un config.js, que básicamente contiene todas nuestras características del driver. Si yo voy al proyecto de Protractor de Amadeus, van a ver que el código es un poquito más grande. Pues por el tema del tamaño del proyecto. Pero básicamente, en síntesis, yo tengo lo mismo. Tengo mi carpeta de pruebas. Tengo mi carpeta, por ejemplo, de pruebas para HomePage. Tengo mi subscription General Page, por localización, por mensajes y por proxy. Y tengo las pruebas genéricas de Regression de Amadeus. Dentro de esas pruebas, tengo de igual forma pruebas largas. Tengo algunas pruebas omitidas porque están en mantenimiento. Y ahora que vino el cliente de Amadeus, estoy haciendo unos demos. Entonces, estuve comentando pruebas y haciendo otras cosas como para ejemplificar los años de eso. Pero si ve, aquí tenemos todas las pruebas. Aquí en esta carpeta tenemos test data. Esta carpeta no la tenemos en el otro framework que estamos construyendo. Pero aquí tenemos básicamente todo el tema de localización por lenguaje. Tenemos la lista de lenguajes aquí. Y tenemos mensajes, por ejemplo, que están construidos en objetos JSON para hacer localizaciones por lenguaje. Para importar eso de forma dinámica con test data injection. Que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos, por ejemplo, REST Operations. Que esto no lo tenemos en ese framework. Que son unas llamadas que se hacen al API de subscription general page. Y tenemos nuestra carpeta de page objects, por ejemplo. Y dentro de nuestro page object, igual tenemos base. Igual tenemos base page. Con exactamente lo que tenemos allá. Pero otro montón de métodos genéricos más. Como puedes ver aquí. Y tenemos nuestros objetos, nuestros page objects. Tenemos home. Tenemos subscription general. Aquí tenemos el de general page. Y aquí están todo el contenido de todos los page objects. Que interactúan con subscription general page. Que como ves, es una cantidad de código considerable. Y aquí tenemos los config files. Que son un montón más de config files. Porque tenemos las conexiones a proxys. Y tenemos la ejecución de los proxys por delay. Por disparo de 422, por disparo de 422, por etcétera, etcétera. Y la persona que haya llevado el curso podría hacer una implementación desde cero de protractor. Para una página, para un single page application. No sé si eso resuelve tu duda. Entonces, la última clase va a contener lo siguiente. Vamos a ver la inyección de test data para pruebas, para crear pruebas genéricas. Y vamos a hacer un repaso de estructura como el que acabamos de hacer. Como para hacer un cierre del curso. Y eso sería por hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por las preguntas. Y nos vemos la próxima clase. Nada, bueno, gracias.